Hola chavales, bienvenidos a un videito más de Black Clover Mobile Y bueno, ya nos han puesto las notas del parche Y vamos a ver que es lo que nos ofrece, ¿no? Tenemos por aquí que ya nos han puesto todo lo que va a venir Bueno, al menos, parte, ¿no? Porque creo que los banners aún no han dicho mucho De todo lo que viene del día 2 de abril, ¿vale? Que ya tenemos aquí lo de la Season 6 Como vemos por aquí nos van a poner ya capítulo de historia, capítulos 10, ¿vale? El tema de lo que sigue de la bruja y demás Que ya es la última parte, lo de la bruja, ¿no? Y ya después vendría, bueno, lo del torneo de los cristales, etcétera, etcétera Tenemos aquí invocaciones de temporada Temporada 6, Yami y Luke, ¿vale? Página de habilidad temporada 6 Invocación progresiva de cristales premium, Yami y Luke ¿Vale? De momento parece ser que no viene separado No sé qué es lo que van a hacer, pero bueno Tenemos aquí los banners, ¿vale? Invocación de equipo, ¿vale? Esto es bueno, ya esto es lo que se filtró, ¿vale? Que va a venir un banner para invocar Gear, ¿vale? No sé cómo será esto, pero yo imagino que será un poco Byte ¿Vale? El tema de tirarle a este tipo de banner Después invocación progresiva de equipo con cristales negros premium ¿Vale? Va a poder con cristales de pago Cosa que tampoco creo que recomendaría mucho Y bueno, para más detalles, tal, tal, vale Lo típico Ahora, eventos Asistencia de 7 días, ¿vale? Inicia sesión durante 7 días para obtener recompensa Esto, pues bueno Lo típico que suele ser para festival, ¿no? Cositas así Eventos de canasta de picnic También tenemos por aquí Completas misiones para obtener materiales Como canastas, manzanas, pan y bebidas Que las canastas de picnic para regalar a los magos, ¿vale? Esto es lo que nos daban también cristales, materiales Que estaban muy bien, ¿vale? Como el tema de lo de los pétalos O lo de los pétalos era, no Era también lo de picnic También creo que era Pero era distinto, ¿no? Eventos de dadito Que nos gustan mucho también, ¿vale? Para darle vueltecita al tablero Para conseguir también recompensa Que empieza el día 16 Eventos de bingo También el día 16, ¿vale? Que llega también otro eventito de bingo Como parece con el que hemos tenido Espero que no venga más nerfeado, por favor Vale, punto adicional y tal Eventos de fiebre, ¿vale? Conquista del honor De la torre honor La torre ahora mismo hay en JP, ¿vale? Que son de estas que son 15 pisos En las que tienes que montarte un equipo Y conforme vas avanzando Te vas aumentando Tanto el awakening de los magos El de las cartas, etcétera, etcétera Que, bueno A ver qué nos pone, ¿no? Que imagino que será lo mismo, ¿no? Lo de las piedras estas de talentos y demás Fiebre de arena de evento, ¿vale? Que también viene otra arena de evento Del 15 de abril al 22 de abril ¿Vale? Que a ver si nos ponen ahora Qué es lo que viene de la arena de evento Fiebre de asalto Va al 18 al 25 ¿Vale? Que esto imagino porque también me entra ahora La hidra, ¿vale? La plechisna Fiebre de energía Del 23 de abril al 30 Bueno, aquí UTC más uno Vamos a poner aquí Muy grande, ¿no? Consume cantidad específica de energía Para recibir recompensa Esto también lo pusieron en JP hace poco Relativamente Y dieron bastantes cositas No sé aquí cómo lo darán Pero habrá que verlo, ¿no? Actualización en los modos limitados Torre del honor Del 2 de abril al 16 Hay 15 niveles de enemigos Derrota de diferentes enemigos Para recibir recompensa Vale, esto ya lo hemos visto Plechisna Del día 18 al 25 ¿Vale? Que tiene que reventar la serpiente ¿Vale? Que imagino que también vendrá Bufada como pasó en JP ¿Vale? Al igual que El Betel Giga ¿Vale? Que también lo ha aumentado Le pusieron lo de los bufitos ¿Vale? Imagino que también vendrá igual Actualización de la jugabilidad En arena Arena de eventos Vale Aquí no lo ponen Del 15 de abril al 22 de abril Esto es un modo de tiempo limitado Durante este periodo Los magos de atributos Poder y técnica Están prohibidos en arena Por lo que Van a estar los verdes ¿Vale? Los verdes Vas a tener que llevar Equipos mono verde Vale Hay que prepararse Equipito mono verde Ya sabemos El equipito Como Villa Camero León Al día 18 Pues es lo que hay ¿No? Pueden usar moneda de arena Para el evento Intercambio asesorio Y piedra de mejor asesorio ¿Vale? Otro asesorio más Actualización de la jubilidad De la orden Arena de orden El 8 de abril Es el emparejamiento Del 8 al 14 de abril ¿Vale? El tema de De la arena de la orden El 15 de abril Es el cálculo de resultados Recolución de recompensas ¿Vale? Aquí ya te dice Para unirte Tienes que tener Blablabla Podrás recibir Yul y piedra de encantamiento ¿Vale? Esto ya lo sabemos Actualización de paquetes Actualización de paquetes Temporada 6 Crecimiento Blablabla Bueno El tema de paquetes Ya sabéis que Bueno En Pago Store ¿Vale? Que la tienda esta Que tiene online Garena ¿Vale? Que es la que La que normalmente Siempre Suele tener cositas Es la que viene Los descuentos De temporada Normalmente ¿Vale? Siempre hay un poquito Más de descuento En comparación A los Dentro del juego ¿Vale? Que siempre hay Un 10% De descuento En bastantes cositas Con lo de Garena ¿Vale? Tiene aquí Descuentitos Los paquetes Y todo el rollo Y te puede salir Mucho, mucho Más barato Así que bueno Pequeño paréntesis Hecho ¿Vale? Pase de batalla Del 2 de abril Al 30 de abril ¿Vale? Y ahora Otras actualizaciones Nuevo sistema Esto es lo que nos puede Llegar a interesar ¿No? Que hay más cositas Mamorra de equipo avanzado Esto es lo que ya hay En JP ¿Vale? Que pusieron la tercera parte Que es para el tema De equipo avanzado Donde metían los equipos Tanto como lo del payaso Etcétera, etcétera Que son equipos mejorados ¿No? Seleccionan una mamorra De equipo avanzado Para desafiarla Tres veces al día Esto está muy bien Modo espectador En la arena De tiempo real Expansión del modo selección Y baneo Van a meter ya el modo Pick y bang ¿Vale? Igual que en JP ¿Vale? Esto va a estar divertido ¿Vale? Ahora veremos Bueno Veremos cuando lo pongan Es igual que en JP Pero bueno Igualmente en el canal Tenía un videito Con el tema de pick y bang Y probándolo Que está bastante curioso ¿No? Sistema de fusión Al accesorio ¿Vale? Esto es lo que También pusieron en JP Recientemente Que es lo de Gastar accesorios SSR Para poder sacar Uno LR Cosa que está muy bien Nueva característica Al cocinar Proporciona diversos métodos Al cocinar ¿Vale? Esto es lo de También que pusieron Recientemente en JP Que puede usar Otro tipo De elementos ¿No? Para fusionar Optimización del juego Desafíos generales De los niveles 14 y 15 De distrito a ciudad Ahora puedes obtener Piedras de encantamientos Raros ¿Vale? Ahora ya podemos Farmear piedras Amarillas ¿Vale? Esto está muy bien ¿Vale? En los niveles 14 y 15 De la caverna de hielo Ahora es posible Obtener piedras talladas De talentos raras ¿Vale? Las piedras amarillas También Cosa que está muy bien ¿Vale? Ya podemos Ya tenemos esa mejora Rapidita Orden Función en cambiar El nombre de la orden ¿Vale? Ya se puede cambiar El nombre de la orden ¿Vale? Ya, bueno Ya volarán alto ¿No? Algunas órdenes XD Se ha añadido la entrada A la orden Desde el mapa del mundo ¿Vale? Que antes no estaba Antes tenías que irte al menú Para abrirlo y todo rollo ¿Vale? Punto rojo de aviso Cuando la inscripción De la orden está pendiente ¿Vale? Cuando no está bloqueado Ahora te sale el punto rojo En la orden Para que no se olvide nadie Límite de carácter Aumentado para el saludo De la orden Se ha ajustado La lista de opciones De funciones de Vanessa Y Luke Que es la base ¿Vale? Esto para separar Lo que viene siendo Los accesorios y tal ¿Vale? Que ahora debo tener look Amistades Se ha añadido un icono de aviso Después de enviar regalos a amigos ¿Vale? Esto no se para que lo pone Función de etiquetar amigos ¿Vale? Que esto lo pusieron en JP En la última actualización Así que bien Y función de favoritos El inventario categorizado Los objetos de equipo Y accesorio ¿Vale? Ahora tienen separado Lo de equipo y accesorio ¿Vale? Se ha añadido la función Filtrar magos Mejora de la función del chat Y ya no notifica opciones cerradas Bueno, esto no se Que es lo que le han puesto Y bueno Aviso importante Cuando comienza el mantenimiento Bla, 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 bla Lo típico de siempre ¿No? Bueno Pues tenemos bastante cositas ¿Vale? Bastante cositas Respecto a lo que viene Tenemos bastantes mejoras ¿Vale? Como hemos visto aquí Que hay algunas Que bueno Lo de los accesorios Y todo rollo sin más Espero que no No lo nerfen Como lo del equipo ¿Vale? Como lo del gear Ya podemos farmear Piedras amarillas Y tanto piedras de talentos amarillas Cosa que está muy bien El pase de batalla Utilización del paquete El tema de que viene ahora La plechina también Un evento de picnic Lo de la arena de evento Que viene el día 15 ¿Vale? Que es el tema que tenemos Que llamar mono verde La de la torre del honor Gastar energía Fiebre de asalto Fiebre de arena de evento Otro de binguito Otro dado Lo de canasta de picnic Ya hemos visto Asistencia de 7 días Y la de los magos de temporada Y como ya dijimos Pues bueno La semana que viene No, la siguiente viene Julius Y después la otra Viene Mero Leona Que por lo menos aquí De momento No nos han puesto Y son cositas Que vienen suculentas Y nada más Simplemente eso Para ver lo que ya Se le anota el parche Informar un poquito Sobre lo que viene Y para que nos enteremos todos Dicho esto Espero que les haya gustado Que haya sido la información Recuerda pues con like Suscribirse si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Bueno Recordad que esta tarde Es la previa del torneo ¿Vale? Y al día siguiente Es el torneito ¿Vale? Para que paséis Echais un ojillo Que va a estar bastante Bastante guapo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¿Vale?